Que no se chupe nomás Arrullo Como el arrullo de paloma enamorada Que cante en la madrugada Cuando ya va amaneciendo Será mi canto el que te dice dulcemente Que te diga tiernamente Lo que aún estoy sufriendo Y si comprendes que por ti vivo soñando Que por ti vivo penando Ser feliz y nada más No seas mala, no hagas bien Yo desespere Ni que la gente se entere Que te quiero más y más No seas mala, no hagas bien Yo desespere Ni que la gente se entere Que te quiero más y más Cuánta ternura Guardo aquí dentro del pecho Yo no sé lo que me has hecho Para que muera por ti Mate este dolor Cure esta herida Que yo te daré mi vida En alas del amor No seas mala, no hagas bien Yo desespere Ni que la gente se entere Que te quiero más y más No seas mala, no hagas bien Yo desespere Ni que la gente se entere Ni que la gente se entere Que te quiero más y más Cuánta ternura Guardo aquí dentro del pecho Yo no sé lo que me has hecho Para que muera por ti Mate este dolor Cure esta herida Que yo te daré mi vida En alas del amor No seas mala, no hagas bien Yo desespere Ni que la gente se entere Que te quiero más y más No seas mala, no hagas bien Yo desespere Ni que la gente se entere Que te quiero Más y más A ver en sus ojos Muchas gracias Misceladio Musical Gracias Piero Gracias Paitrazo